Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic. Seguramente has escuchado del famoso muro que Donald Trump desea construir a todo lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. Bueno, pues ya existen algunas partes de la frontera en las que en efecto existe ya un muro. Hace unas semanas, Yalitza Aparicio causó sensación en playas de Tijuana, Baja California, en México. La razón fue porque le hicieron una sesión fotográfica en el muro fronterizo que se encuentra en esa ciudad. Todo se trataba de una sesión dirigida por Alfonso Cuarón con la protagonista de Roma para la prestigiosa revista W Magazine, una portada más para la carrera de la actriz nominada al Oscar. Yalitza se parece mucho a las personas que intentan cruzar Estados Unidos para tener una vida mejor. Pero ahora, debido a la atención que está recibiendo, se ha vuelto especial. Yalitza podría ser la gente en el muro, y ellos podrían ser ella, comentó Cuarón en entrevista con la publicación. En alguna de las imágenes, varias personas posaron junto a la actriz, mientras hacía la famosa pose del profesor Sobek. Para la sesión, Yalitza usó prendas de diseñadores mexicanos como Julia y Renata y Francisco Cancino. Alfonso Cuarón declaró para la revista, Los muros no tienen sentido. Ya sea que exista o no una estructura física, me preocupa más el muro invisible que divide las clases sociales y los orígenes. Esa es una barrera que aceptamos todos los días sin pensar. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.